2017 estaba un año turbulento de arena político de Corsau. No se conocen tres gobiernos, Gabinete de Cuiman, Pisas y Rejonat. Mientras Gabinete de Cuiman ha desarrollado el Parlamento y estipulado el 28 de abril como fecha para la elección, el primer ministro Pisas ha tratado de aguantar ese de otra manera. El gobernador Lucil George Roth no hace un taqueto y ha usado todo el medio en su alcance para poner la elección siguiente. Al final, pueblo ha bajado una esfera tranquila y escogió su Parlamento nuevo. De un tiempo relativamente cortico, partido de Ampar, Man y Pen, ha formado el gobierno nuevo que está gobernando nuestro país por el junio, a base de acuerdo de gobernación titular, realizando el máximo potencial de Corsau. Nuestro país ha abierto el 2017 una esfera festiva de temporada de carnaval, y la fiesta más grande con el pueblo y atrae a los visitantes fuera del exterior. Dice atrás, sigue temporada de Seúl, otra temporada festiva, con recordarnos la necesidad de producirnos propia comida y trajadamo guarda agua. La celebración del Día del Rey ha acompañado con la entrega de condecoración real en los ciudadanos que hacen los gobiernos de enseñanza, cultura y deporte. La celebración del Día del Banderas ha parecido un significado de un símbolo nacional, el símbolo de unión y fraternidad. Netamente pese a la celebración del Día del Banderas, que ha hecho un buen territorio para la comunidad, ha recibido el cruz de mérito. Pero tiene más distinción, que el Día del Banderas ha aportado de forma significativa en la educación y la formación de nuestro pueblo. En el cuadro aquí, nos por mencionar, entre otros, Premio Colá de Brod, Premio Bully Valdeuán, Premio Edgar Supriano, Premio Carabella, MCB Prize y Premio de Inovación. Dense más de Ebonio de Corzón, llamar para alzar el sentido de orgullo y patriotismo de nuestra nación, también un candidato de ciudadanos a recibir reconocimiento. Y el highlight de esta, día miembro de nuestra selección de fútbol con la primera vez en la historia de la Caribe en la Caribe en el Banderas de Corzón, que recibe el reconocimiento como buen judío de Corzón, seguir con una celebración de todo el pueblo, pero el pueblo de la población 100%. Corzón, esta gran debatía. Si manda cultura y turismo, ha contado un día más con la actividad, con el conocimiento de la historia rica de Corzón y su costumbre. En 2017, Corzón ha celebrado también un logro memorable. Su capital, Wellenstadt, ha cumplido 20 años como gerencia y patrimonio mundial de UNESCO. Pese a día de enseñanza, estaba en luz de la celebración, mientras que el día de los monumentos abiertos estaba dedicado a Wellenstadt. Y como Corzón, por medio de su gobierno, ha comprometido para realizar su máximo potencial, no se celebraba promedio a Día de Autonomía. Esa celebración ha estado tan fuerte, pero culminaba con actividad amena del tour barrio de Corzón. El evento de voluntario del más grande de Corzón, CuraDUT, ha conocido sobre cuatro ediciones de 2017, con movilización de 4.500 ciudadanos. En 2017, ha dado un inicio también en la ejecución de un programa de urgencia para el barrio de UNESCO, que tiene como meta para sacar varias familias fuera de la pobreza. La Fundación Buenintención ha estrenado la película Double Play, basada en el bestseller de Frank Martínez Arion, tanto en el Corzón como en el exterior. El documental, 5 de mayo de 2013, también ha quedado ilustrado arriba a la pantalla grande. En situación de crisis, el país siempre está para la ayuda. Esa etapa de caso un día más en septiembre, después que el orcán Irma, de categoría 5, ha pasado con el tour su furia arriba a San Martín. Irma ha cobrado cuatro vidas y ha hecho una destrucción enorme atrás. Saba está también registrando un daño en el casco y el edificio. De generosa manera está, Corzón ha extendido a nuestra humana en San Martín un man. Nos ha brindado refugio a varias familias. Nos maestros han percurado y muchos han seguido los años aquí en el Corzón. Mientras que el INCEL-R, el tour su recurso financiero limitado ha puesto avión en la disposición para transportar gratis y damnificado. Mediudan de comunicación local a ONI den el medio ton One Love for San Martín para recuadar fondo y aliviar el dolor. Para realizar su máximo potencial, Corzón ha seguido también con la construcción de su hospital nuevo y hasta compartir el servicio público con la visita de abrir más al menos para ver con el hospital te quedando. La expansión del aeropuerto de Corzón también está en la mil maravillas. Y pronto, posible 2,3 millones de pasajeros para el año más fácilmente y rende el coerción de paseo más grande del mundo. Esta es Airbus 380. Un placer también para mirar fruta de construcción de Meijapir Tula. Ahora, dos barcos cruceros grandes por Maranaref. Corzón, esta gran de votar. Ayuda Corzón está extra orgulloso de su deportista, artista y belleza. Tan antes, no se saca cara de nuestro país del exterior. Nuestra selección de fútbol ha hecho mercadería impagable para Corzón, ahora que la gana Caribe en el Gold Cup. Nuestro pelotero profesional hace extraño, recibiendo varias distinción y será contrato lucrativo. Hopi deportista, grande y chiqui, ha vuelto casco medalla fuera de Vega y campeonato en el internacional. Como Charity Bebolo, ha salido a la sede para Promebi Atambe de Carrefta Games en el 2017. Delegación de atletismo de varios países a competir aquí y ponen los países luces enormemente. Super orgulloso nos está Atambe de nuestra belleza en el local, que sea que llegue a Hopi Leo o impresionante de ser también en el grande manera Miss Universe, Reina Hispanoamericana y Miss Internacional. Mas, gracias a ti, en nombre de inter pueblo de Corzó, pues no merece tu elogio y honor. Corzó, que grande vota. Vamos a seguir estima Corzó en tu sentido de palabra. Vamos a pedir creador para seguir ir a nuestro día de nuevo para nuestra un buen judío de Corzó y para seguir proteger a Corzó. Vamos a respetar otro. Vamos a vivir un buen con otro de armonía, paz y amor. Vamos a seguir construir nuestra nación Corzó. Abre el brazo y corazón y ama 2018. ¡BON BINI! 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 Gracias.